Vale, me... ¿Lo vas a tirar granadas o que? Ven aquí hijo de puta Vale, me lo llevo, me lo llevo Bueno, a ver si viene a por mi... No, se lo fue por ti Vale, pues como si se la quieras hacer Me hago Vale Chos, mira A la primera Chiquita de distancia, loco Pero creo que hay que hacérselo... Ya está Ya está cabrón Chos, nos costó demasiado cabrón Chos cabrón, me ven ayudando a la pelea contra un boss más épica de la historia ¡Dios! ¡Dios! ¡Uff!